Hoy te voy a enseñar cómo actualizar tu equipo Yamaha RX-A2A, le damos a menú y nos vamos aquí y en configuración, le damos a donde dice firmware y nos va a salir la versión que es 1.63, esta es la última versión para este equipo Yamaha, se puede actualizar por internet, si le damos a actualizar vía internet o podemos utilizar una memoria USB, hoy le voy a enseñar a actualizar con una memoria USB, vámonos hacia la computadora. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro navegador, vamos a buscar Yamaha, pero en este sentido vamos a buscar Yamaha, esta parte, producto Yamaha. Aquí vamos a buscar la actualización, la última actualización de nuestro equipo Yamaha para poder actualizarlo con la USB. Eso es en caso que no tenga internet, que puedan hacerlo de esa manera. Luego que les sale esta parte, van a ir donde dice support y le van a dar donde dice firmware software updates. Luego aparece esta parte y nos vamos a dirigir donde dice audio y visual y vamos a poner el modelo de nuestro equipo, en el caso mi modelo es RX-A2A. Entonces le vamos a dar a buscar, ustedes van a buscar su modelo de Yamaha y le va a salir la actualización acorde a su Yamaha y podemos ver la actualización y hacemos clip. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! !Suscríbete al canal! Ahora dice que apaguemos. Vamos a proceder a apagar nuestra planta Yamaha. ¡Suscríbete al canal! Y entra de esta manera. Es cuanto a este video Espero que le haya ayudado Cualquier duda Su comentario me lo dejan debajo De la descripción del video